Aquí vamos con los goles del deportivo Zapriza, primero de David Vega que ponía el 1 por 0, David Guzmán estaba aumentando la cuenta 2 por 0, segundo tiempo el Zapriza Oscar trabajó todavía con mayor comodidad y pudo plantearse en ofensiva muchas situaciones de gol que finalmente algunas por la mala toma de decisión o el mal remate terminaron por ahogar los gritos de gol. Esta es una de ellas, el remate que va desviado de Calvo teniendo espacio desde hacía rato para tirar a Marco. Sí, al final pareció una combinación de varios factores, algunos que, a ver, los delanteros de Zapriza muy individuales, algunos de ellos, otros pecaron de ser quizás muy displicentes de cara al marco rival, bueno, diversos factores que pudieron haber influido en que Zapriza perdiera tantas y tantas oportunidades en esa partida. Sí, sí, Zapriza jugó a placer en ofensiva, aquí tenemos esta de David Ramírez que llegaba en la primera acción que tiene, ya se insinuaba, pero hay un buen bloqueo de Archival, remate de media distancia, hubo mucho remate desviado, que salió tal vez con alguna posibilidad de una jugada mayor, pero que no alcanzó a eso. Sí, aquí cae el gol de David Ramírez en su regreso al Zapriza después de un remate de Magnor Escoe, y bueno, estaban llegando David Ramírez y Ariel Rodríguez, al final es el exjugador de Levián de Francia, que consigue la anotación y que vuelve de esta manera a reencontrarse con el gol después de haber superado una lesión el atacante David Ramírez. Sí, lo bueno de la jugada es que él es el que abre la cancha, la acción de Escoe, que lance el remate, el cuadrameta le queda largo y en el rechazo pues llega primero que el atacante David Ramírez, el técnico se mostraba tranquilo, ¿verdad? Con esta definición, no estuvo contento, hay que ser claros, don Justin Campos con el desempeño y especialmente con la definición de parte de sus jugadores. Sí, aquí hay alguna oportunidad que tuvo el conjunto de W Connection, otro balón que llegaba al área, y Ramírez que la vuelve a votar aquí en el conjunto zapricista, esta jugada pues polémica, pareciera que no hay pues una clara falta, sin embargo el árbitro la señala y Ariel Rodríguez, bueno, se la detiene el cuadrameta Yulani Archiva. Sí, ahí le gana un par de, un metro por lo menos al frente, toma la decisión al costado donde supuestamente no le iba a llegar el cuadrameta y le cambia la trayectoria al balón. Después viene para cerrar la cuenta Dylan Flores con un remate que termina empujado por el defensor central y se produce el cuarto gol del deportivo zaprisa. Al final, bueno, el zaprisa igual tendrá que disputar la serie con el Santo Laguna, como estaba previsto que fuera la rivalidad con los mexicanos y eso sí, ¿verdad? Bueno, para el martes no se puede perdonar tanto de parte de esa prisa y las que tenga tendrá que aprovecharla frente a un equipo ya con más recorrido como el Santos.